Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast, el video diario del profesor Ángel Rosa de la actualidad política en Puerto Rico en camino ya a las elecciones generales del próximo martes. Cuando yo estoy hablando con ustedes es sábado y estamos ya a básicamente menos de dos días para las elecciones generales de este martes. Y varias cosas que quiero comentar en estos últimos días. Primero, estoy muy contento y quiero agradecerles a todos la acogida que le han dado a este espacio de análisis y de discusión que no ha dejado de generar controversia también. Es parte del opinar de los temas políticos. Pero cuando hace casi ya dos meses, el 6 de septiembre, comenzamos estos videos diarios, yo pensé que quizás iba a ser una cosa breve. Yo quería hacerlo diariamente de camino a las elecciones hasta el día de las elecciones. Y desde entonces, no solamente que hemos crecido más de 15.000 suscriptores en este canal, de hecho vamos camino a los 20.000. Sí que también ustedes nos han dejado saber en diferentes ocasiones cómo usan el análisis que hacemos aquí. Aunque no estén de acuerdo, lo importante es que haya un espacio de discusión. Y agradecerle a la familia de Dennis que nos han estado auspiciando y nos van a seguir auspiciando en este esfuerzo de hacer análisis político sobre los temas de Puerto Rico. Antes y desde ahora les adelanto que después de las elecciones también. Bien, gracias a Dennis y a darle la bienvenida ya oficialmente, aunque lo han visto durante un par de videos, a la familia de Claro, la red para cada tú, que se ha unido también a auspiciar el podcast. Así que inmensamente agradecido de la acogida, del apoyo. Síganse suscribiendo, sigan compartiendo este contenido con sus amistades, tanto en YouTube como en Facebook, Profesor Ángel Rosa en ambos, en ambas redes sociales. Y yo voy a seguir aquí con ustedes mientras ustedes quieran. Bueno, el tema que tengo para hoy lo hago bien consciente de que estamos en la víspera de las actividades de cierre de campaña. Domingo antes de las elecciones, las elecciones siempre son el primer martes de cada, de cada, de noviembre, el primer martes de noviembre, después del primer lunes, cada cuatro años. Y entonces, ese domingo es cuando se hace la medición de fuerzas, darles diferentes campañas, los diferentes candidatos, hacen el esfuerzo último de entusiasmo a sus huestes para invitarlos a salir a votar. Claro, eso ha ido perdiendo fuerza. En una época eran concentraciones de cientos de miles de personas que iban, por ejemplo, a Plaza de la América. Muy recordado ese cierre de campaña del Partido Popular cuando regresaba Luis Muñoz Marín de sus años de haber estado viviendo fuera de Puerto Rico luego de estar en el poder. Y eso ha ido mermando primero porque han aparecido otras actividades de campaña que llaman más la atención porque además el partidismo político ha ido mermando. De hecho, voy a dedicarle un vídeo a cómo se ha ido reduciendo la adhesión política a los partidos en Puerto Rico. Recientemente es increíble lo que los números dicen sobre qué le está pasando a los partidos políticos y algunos de ellos se niegan, los dos partidos se niegan a reconocerlo. Pero también porque las redes sociales han cambiado un poco la dinámica de las campañas y se encuentra ya en las redes sociales algo que antes solamente se podía encontrar en el contacto personal. De ahí que hubiese una invitación con un artista y cada vez convertir más los cierres de campaña en espectáculos. Así que yo les estoy hablando antes de eso y quiero combinar lo que hoy vamos a hablar con los cierres de campaña. Porque el viernes en las páginas de los periódicos del grupo Ferrer Rangel, el periódico El Nuevo Día y el periódico Primera Hora, nada menos y nada menos que el portavoz más efectivo que ha tenido la alianza después de Juan Dalmau, que no es otro que Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, decidió publicar una carta abierta dirigida a los miembros del PNP que tituló además Muerte al PNP, una frase que cuando él la utilizó como parte de una rima en su primera aparición en esta campaña política, en un podcast como este en el que le hicieron una entrevista, generó una reacción de la hueste y de los miembros del Partido No Progresista muy visceral y muchos de los portavoces del Partido No Progresista en los medios de comunicación, comentaristas políticos, analistas políticos del PNP y gente que está en los medios porque básicamente les pagan para eso. Gente que, por ejemplo, son contratistas del PNP y del gobierno del PNP que utilizan los medios de comunicación a título de analistas. Pues reaccionaron como si se hubiese intentado por Bad Bunny pedir que se mate a los miembros del PNP, una cosa que es realmente absurda, y lo acusaron de lenguaje violento. Salió el director de campaña de Jennifer González, Francisco Domenech, dijo que era un llamado a la violencia contra los miembros del PNP, etc. Y a mí me estuvo muy curioso que Bad Bunny nunca contestó esas acusaciones. Quizás porque en ese momento no le pareció interés importante, pero que en la víspera del cierre de las campañas, ya cuando básicamente la contienda ha concluido, salga a dirigirse a los miembros del PNP diciendo que él no tiene nada contra los miembros del PNP, que el pueblo PNP es diferente al liderato de su partido, diciendo que ellos también son víctimas de una colectividad a la que llama corrupta o de una candidata a la que siguió en un escrito dirigido a ellos, llamando mentirosa, pues podría uno, si no tiene muy bien afinado las antenas del análisis político, caer en la trampa fácil de decir, bueno, estaba Bad Bunny pidiendo disculpas por lo que dijo anteriormente, aunque el escrito mismo dice que él nunca se disculpa por nada de lo que dice, porque está pensado lo que dice. O que sintió el calor de que muchos miembros del PNP no consumieran su arte o su música. La verdad es que las personas que se identifican como miembros de la base del PNP o del PNP para todos los efectos no son gente que estén en el grupo de edades que siguen a Bad Bunny y no creo que eso vaya a tener mucho efecto sobre las miles y millones de personas que en el mundo entero compran y siguen su arte. Así que por eso ese discurso de que Bad Bunny tuvo que disculparse y tuvo que pedirle perdón a los no progresistas, la realidad es que no es buen análisis político. Y me perdonan muchos colegas que han hecho ese tipo de análisis, pero es un análisis deficiente. Nada de lo que ha hecho Bad Bunny desde que decidió entrar en la carrera, desde el podcast con el Tony, desde los billboards, que es más gente la que se enteró de lo que los billboards decían por el revuelo que generaron que los que lo han visto en las carreteras de Puerto Rico desde que decidió hace una semana pautar en anuncios en la televisión en contra del PNP y del Partido Popular o del bipartidismo utilizando imágenes de niños frente a escuelas, escuelas deterioradas, jóvenes que no tienen futuro y que se van a Puerto Rico. Es decir, dirigidos a una audiencia de gente mayor que es la a la que más le pega cuando un joven se va, cuando un nieto se le va a un abuelo de Puerto Rico. Esas son cosas que están bien pensadas desde el punto de vista de la propaganda y de la publicidad. Es decir, esto tiene su diseño y tiene su audiencia. E igualmente esta carta no es una improvisación ni es que de momento sintió Bad Bunny miedo de que el PNP no vaya a auspiciarlo. Esa carta está dirigida a un sector del Partido No Progresista que no quiere ir a votar en las elecciones, que por las razones que sean, principalmente por la primaria de junio pasado, respaldan o respaldaban a Pedro Pierluisi y entendieron que era injusto lo que había ocurrido cuando Jennifer González lo retó y lo derrotó. No piensan que merecía Pierluisi un segundo término en la gobernación o porque les ha desilusionado, les ha defraudado el balance de estos últimos ocho años de gobierno del PNP en términos de la solución de los problemas de Puerto Rico. Y hay, aunque parezca que no, un sector del Partido No Progresista descontento con el Partido No Progresista. Un sector de la gente que cree en la estadidad y en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos descontenta con el partido que dice defender la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como un estado. Y a ese grupo es al que Bad Bunny le dirige su mensaje. No para pedirles disculpas, no para explicarles su mente, sino para sacarlos a votar. Para sacarlos a votar a favor de la alianza. Por eso comencé este podcast diciéndole que Bad Bunny es sin lugar a dudas el mejor exponente que ha tenido la alianza en esta campaña política después de Juan Dalmau. Y la idea es que esta gente se movilice, no se quede en su casa. No diga, bueno, como no estoy contento con mi partido, pero no quiero actuar en contra de mi partido, yo me voy a quedar en mi casa. Quedándose en su casa también le hacen un daño al PNP, pero a la alianza y Juan Dalmau los necesitan las urnas electorales. Porque en un momento en que algunas encuestas dicen que Dalmau está cerca de lograr, no solamente alcanzar a Jennifer González, sino que podría, dándose unas diferentes imponderables, lograr la victoria, en que definitivamente su campaña en la que lleva el momentum, en la que se ha convertido como una especie de moda, el decir yo estoy con Juan Dalmau. Eso es lo que ha pasado en estos últimos días de la campaña. La alianza necesita a esos electores descontentos del PNP. Y lo que hace fundamentalmente Bad Bunny es diciéndole, ustedes no tienen que temer, porque el PNP logró muy hábilmente convertir el discurso de muerte del PNP en un discurso que creara entre los miembros del PNP o los estadistas contentos o descontentos con el PNP, la impresión de que están en peligro, de que hay un movimiento político levantándose que viene a por ellos, que viene contra ellos, que viene a sacarlos del medio. Y eso ha generado, me parece a mí, en algunos de esos que estaban descontentos, una reacción de autoprotección. Bueno, yo no estoy tan contento, pero si es contra nosotros que vienen, pues habrá que irse con lo que dice el partido. Y en realidad es a esos desmovilizados del PNP a los que Bad Bunny les habló. Les habla al final de la contienda política, porque como todos ustedes, los que me están viendo que viven en Puerto Rico y van a votar saben, es en ese momento que el elector de mayor adhesión partidista, los que toda la vida han pertenecido a un partido y han votado íntegro por un partido, sienten la mayor duda de si lo que están pensando hacer es lo correcto. Y por eso es que el mensaje llega, según el diseño publicitario que hay detrás, la estrategia publicitaria, al final, cuando el elector comienza a generar y a tener esa duda final de yo debo hacer esto, estoy haciendo lo correcto, es una reafirmación o una súplica y un ruego de que les ayuden a lograr el poder para defender no solamente a los del resto de los puertorriqueños, sino también a los estadistas. Una movida magistral. No sé cuánto impacto vaya eso a tener realmente en los miembros del PNP, pero a mí me parece que es transparente la estrategia que hay detrás. Y claro, lo bueno es que ya estamos muy cerca del día de las elecciones y entonces podremos saber qué tanto movió no solamente Juan, sino la inestimable colaboración de Bad Bunny en la campaña de la alianza. Sospecho que muchos desearían que más que apoyarlo, también fuera candidato, porque ciertamente ha tenido la capacidad de llevar un mensaje que nadie más de los candidatos de la alianza ha podido realmente expresar. Seguimos mañana. ¡Gracias!